Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin quiero llamar la atención a los presentes y los televidentes con este tema seres eternos somos seres eternos y esta palabra llega a mi corazón motivada por lo que veo en este tiempo la preocupación del mundo de hoy los intereses del ser humano de hoy y en qué invierte la gente el tiempo cómo está la iglesia de Cristo cómo están los cristianos hoy y cómo está la gente común en el día de hoy preocupada por los afanes estamos entonces en una generación que no está pensando en la eternidad está pensando en el momento que está viviendo y la eternidad es perpetuidad espacio que no tiene principio ni tampoco tendrá fin es una vida perdurable del alma de la persona después de la muerte y la pregunta es dónde vas a pasar la eternidad dónde vas a pasar la eternidad y usted dirá pastor pero si se supone que yo estoy aquí en la iglesia yo estoy aquí porque yo quiero pasar la eternidad con Cristo amén se supone que sea así hello pero cuando vamos a la palabra dice la palabra en una parábola que había 10 vírgenes 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite y las 10 vírgenes eran vírgenes representando la iglesia estamos hablando de que se está cumpliendo esta palabra hay iglesia que está llena de Dios hay personas que están llenas de Dios y hay personas que están en la iglesia que están vacíos si Cristo viene esta noche media iglesia se va y media iglesia se queda denle un aplauso a Dios yo sabía que no iban a aplaudir Hebreos 9 27 dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio este mensaje no es muy popular de hecho casi no se predica pero debe predicarse porque realmente nosotros estamos en esta tierra para fortalecer nuestra vida espiritual y prepararnos para la eternidad por más que tú trabajes por más dinero que tengas por más casas que tengas más aviones que tengas más hijos que tengas y más dinero que tenga en la cuenta eso no te va a ayudar a ti para tu eternidad así que hay un desenfoque en este tiempo las noticias las redes las competencias el interés por el dinero tiene la gente muy afanada y muy desconcentrada y aún de su propia alma no hay cuidado la relación con Dios está muy apagada en este tiempo los cristianos de este tiempo no ustedes ni ustedes de otros lugares están muy conectados con los intereses personales muy conectados con sus intereses propios y desconectados del mundo olvidándose de que son seres eternos que en cualquier momento pueden partir de esta tierra Apocalipsis 21 8 los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda dice el verso 27 no entrará en la ciudad en la santa ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los inscritos en el libro de la vida del cordero entonces pastor pero que usted me quiere decir bueno que tu fornicación no te va a permitir entrar cuidado con las piedras tus mentiras no te van a permitir entrar pastor ni soy fornicario ni soy mentiroso pero eres cobarde y aquí dice la lista lo encabezan los cobardes donde está la valentía que Dios te ha dado para pelear por tu salvación donde está la valentía que Dios te ha dado para pelear por la vida eterna el enemigo quiere engañar la iglesia de Cristo en el tiempo del día de hoy para que se conviertan en religiosos en muertos y vengan a la iglesia a bostezar sin propósito y sin sentido sin saber que estamos cada día más cerca de nuestra redención entonces no podemos jugar a la iglesia ni podemos jugar a la religión ni vivir un cristianismo falso ni un cristianismo de pantalla y seguir con esta filosofía de estar forzando a la gente para que se conecte con Dios para que venga a la iglesia para que se salve no esa filosofía hay que dejarla porque ya debe haber un sentido propio en tu corazón de que tú eres un ser eterno y de que tú tienes que pelear por el lugar donde tú vas a pasar la eternidad no podemos seguir jugando a la iglesia por favor ven a la iglesia donde tú estás que vengas que vengas no deben hacerte a ti porque yo no te voy a agarrar de mano para llevarte y sacarte de un lugar de tormento es una decisión tuya tú tienes que trabajar día a día trabajar por la eternidad dice 1 Corintios 6, 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no se equivoquen tampoco los fornicarios que son inmorales sexuales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones o con mujeres ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios la iglesia de Cristo fue establecida en la tierra para llevar luz a la tierra para rescatar al perdido la función del pastor Félix es transformarte de fornicario a adorador de idólatra a hombre de pacto de adúltero a mujer de fuego hombre de fuego de afeminado y afeminada a mujer de pacto con Dios de ladrón y de avaro a hombre de avivamiento a evangelista de borracho y de borracha a mujer de bendición de maldiciente a profeta de Dios de estafador a hombre justo para que heredles el reino de Dios la función mía en esta tierra no sé cuántos años más voy a vivir es cada día orientarte y decirte oye baby afina tus sentimientos afina tus emociones y coordina tus pensamientos ordena tu vida porque tú eres eterno y nada de esta tierra te vas a llevar y nada de esta tierra y nada de esta tierra y nada de esta tierra